Sí, la verdad que sí, es una suerte para nosotros y para la población también de tener el camión de vuelta en la calle. ¿Tuvo bastantes días en reparación? Sí, estuvo un poco atrasado porque primero parecía que era una cosa, después salió otra. Bueno, gracias a Dios hoy ya nos sacamos a la calle. Bueno, ¿había muchos problemas a solucionar? No, no, para el camión son tres cuadras nomás que están tapadas. O sea, ahora, viste, con la grasa como es en el invierno se congela y hay bien los tamponamientos de la cañería. ¿Qué barrios? Y estuvimos en el plan federal y ahora estamos acá en la 96 y después tenemos otro, Martín Fierro y Mitre, también el mismo problema que este. Pero yo creo que en mediodía tenemos que tener todo listo ya. ¿El camión bien ahora está funcionando? Sí, gracias a Dios, sí, pero viste cómo son los fierros. Hasta ahora andan muy bien, esperemos que siga así. Muy bien, suerte, muchas gracias. Gracias, suerte a ustedes y que sigan bien. Gracias. 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 Gracias.